Música Está la sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral A las 5.40 de la mañana se empezó a tocar el tema sobre la aprobación o no de las listas de candidatos de representación proporcional de los diversos partidos políticos En tratándose de las dos grandes alianzas, la formada por el PRI-PAN-PRD y por Morena y PT los consejeros del Instituto Electoral deciden darles el registro a pesar de que no cumplen con la Constitución con el artículo 68, fracción primera de la Constitución y para ello se agarran con alfileres de un artículo de la Ley General de Partidos Políticos en una interpretación muy literal donde se dice que los partidos políticos pueden registrar coaliciones o sea, es una verdadera tontería lo que está argumentando el Instituto Electoral pero en fin, nos iremos a los tribunales, ya lo habíamos nosotros anticipado y allá tendrá que resolverse en definitiva si procede o no el registro de los partidos políticos porque no están jugando con 11 candidaturas de mayoría relativa de manera particular cada uno de ellos ¿Pero en Guadalajara pues la resolución? En Guadalajara y va a irse esto hasta México como tiene que ver con la interpretación de la Constitución lo que resuelva Guadalajara se va a ir a la sala superior tiene que pasar primero en juicio electoral aquí al Tribunal Estatal Electoral luego se va a Guadalajara en revisión y luego se va a México ¿No están jugando justamente pues en base a las reglas? No están aplicando la ley de manera franca y plena ¿El mensaje al tribunal cuál sería? Pues el mensaje al tribunal es que en asuntos muy claros del derecho como es este les tiembla la mano y en asuntos pequeños le cortan la cabeza a cualquier candidato a Sandra Maya le acaban de cortar la cabeza discuten que si alguien no llevó la constancia de residencia también le cortan la cabeza que si no cumplió con un papelito le cortan la cabeza y en temas delicados como estos donde realmente está flagrante la violación ahí sí no hacen la aplicación de la ley ¿Cómo ven el inicio de las campañas? Bueno pues este con la pandemia diferentes poca gente y tiene que ser todo por medios de comunicación y redes sociales Gracias